El primer encuentro entre empresa y trabajadores se ha celebrado sin alternativas. La empresa sigue manteniendo la extinción de los 29 contratos que componen todo el área de producción. Su postura se justifica por la falta de encargos. Los representantes quieren hablar de alternativas, a las que por ahora se ha cerrado la empresa. Parece ser que con la nueva reforma laboral les cuesta muchísimo menos trabajo echar a la gente a la calle. Y luego en el paso del tiempo, si hay carga de trabajo, nos volverán a llamar. O sepa yo lo que pasará. Lo tenemos muy claro, no hay extinción de contratos. Y hay una multinacional que trabaja en México, en Brasil, cinco plantas en España, en Europa, en todos sitios. Aquí no puede haber ni un despido, no se puede permitir ni un despido. Los trabajadores anuncian ya movilizaciones. La primera ha tenido lugar esta mañana. Con esta concentración han querido mostrar su rechazo al cierre. Sobre todo porque va a agravar el maltrecho tejido industrial de esta localidad. Una plantilla total de 55 que se despidan a 29, ya no solo para CAF Santana, sino para Parque Empresarial y para el resto de Linares. Supondría, vamos, una fatalidad. CAF se asentó en el Parque Empresarial de Santana fruto del proyecto de diversificación industrial que puso en marcha el gobierno andaluz. Fue en el año 2005. Durante estos últimos nueve años se ha construido vagones de metro para las principales ciudades andaluzas, trenes de cercanías para España y Turquía y otros proyectos europeos. El anuncio del cierre del área de producción coincide con la finalización del expediente temporal de empleo que pesa sobre 34 trabajadores desde enero de este año, un ERTE que expira a final de este mes.